Supongo que... dará igual Entre comillas Enemigos en la zona del centro Casi... Corre, pero corre de verdad, gilipollas Enemigos en la área ¡Au! ¡Muerda! 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 Nada colado ¡Cambio el cargador! ¡Caza a visto al enemigo en la zona! ¡Objetivo abatido! ¡Enemigo se vea! ¡Vaya! ¡Joputa! El le estaba viendo y lo primero que hago es asomar Ahí se asoma uno todo el rato ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Te ha quedado buen día, eh, compad! ¿Se va allá? ¡Che! ¡Perdone! 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 ¡Enemigo en el puente! No, ¿en serio? Gracias ¡Aquí está! ¡Perdone! ¡Un blanco detestado! De la esquina de la casa, no me moverán, de la esquina de la casa, no me moverán porque los rusos están que se salen. Y la casa intentan tomar. Quiero jugar. ¡Yo no soy el enemigo! Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Enemigo en el patio. ¡Muerte limpia! ¿Cómo se...? ¿Cómo se puede...? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo se...? El mensaje ese no lo he entendido. ¿Cómo se puede en cuarentena jugando? ¿Qué? ¿En la cuarentena jugando? No... No... ¡Miscil de cronero aliado lanzado! Objetivo a la vista. ¡Miscil de cronero aliado lanzado! ¡Miscil de cronero aliado lanzado! ¡Miscil de cronero aliado! ¡Miscil de cronero aliado! Mierda ¿Cómo se puede la cuarentena? Comas, jugando Ah, vale Las comas, güey No, realmente estoy aquí Jugando muchísimo tiempo Pero el simple hecho de que La gente, pues, lo pasa chungo En la cuarentena O sea, porque yo tengo Tres mil cosas que pueda tener Más que jugar Tengo que programar Tengo que hacer cosas con las personas Pero bueno, oye A la peña le entretiene Muchas veces Ver a gente jugando Estoy hablando ahí de mí Si es puto mala también Morí He conseguido una victoria Vamos a por otra Guitarra Guitarra ¿Te he dicho guitarra? ¿Tocan las guitarras? No He dicho guitarra en algún momento A lo mejor le he dicho